balneario los ángeles en este momento estaremos a 1500 metros de la costa y voy a contar de qué viene este vídeo bueno yo hace un mes más o menos subía a mi facebook que me había comprado una espata de rena y que la iba a incorporar como elemento de seguridad bueno ahí saltaron los 45 siempre que están hablando en facebook que no tienen mucha otra cosa que hacer como todas las redes que no eran estas patas de rana si las habrán visto eran unas azules que ya las he probado en una tosquera vamos 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 para atrás como arranca esto de las patas de rana arranca en un grupo de whatsapp que tenemos de charla de pesca donde salió el tema y uno dijo si habría que a raíz de estos problemas que hubo estos últimos meses yo no sé por qué no incorporamos las patas de rana que es un elemento de seguridad que esto que el otro se la llevo en el calle hace mucho salta saltaron a matarlo no pero eso no sirve para nada eso te queman las patas yo hago natación voy a clase de natación y el profesor y que esto que el otro eso te lo pone en 200 metros de cate sin cuadricep salto otro no que yo hago buceo eso para usarlo en el mar tenés que ponerte snorkel tenés que ponerte antiparra yo atentamente escuchaba todo y no opinaba nada entonces como había opiniones encontrada y a mí la idea me interesó lo que hice fue comprarme un par de patas de rana que son las azules que publica su mes ahora cuando salgo afuera se la muestra son un poco más chicas que estas son más finas y más cortas sí entonces para no escuchar ni la opinión a favor de la opinión en contra lo que hice fue comprarlas compré unas usadas me salieron solamente 22 mil pesos y que hice me fui a probarla una tosquera ante la sorpresa increíblemente mía no me quemé las patas ni en 200 en 300 en 400 y 500 metros sin parar y sin descansar ni una sola vez a un ritmo muy lento y la verdad que podría haber hecho la distancia que quisiera al menos para mí y en esa condición hablemos que es una tosquera un espejo de agua justamente que es un espejo que no había acorrentada con una temperatura del agua que por lo menos de 25 grados que no hay etcétera etcétera pero a raíz de que realmente no me cansaron nada y después vi estas que me gustaron mucho más me compré estas que son un poco más caras que nunca las probé las voy a probar ahora por primera vez son un poco más grande y un poco más alto este cuál es la idea de esta prueba bueno varios temas por primero a ver si éstas tampoco me cansan y probarlo en un ambiente de que alguna vez lo vamos a usar que es un mar que puede estar un poco crepado que tiene viento que tiene corriente si ven las líneas de pesca si tiene corriente lateral hay corriente hacia allá entonces yo voy a tener que ir transversalmente a la correntada hay agua salada si me va a irritar los ojos y voy a estar antiparra o no si voy a estar en el norte o no si si me van a cansar o no si voy a poder hacer la distancia y evaluar qué tiempo me va a llevar porque en base a eso y afuera le voy a sacar las conclusiones de cuándo la usaría cuando la usaría una vez que saque qué distancia puede hacer en x tiempo que yo más o menos por lo que ya la usan actos que era estimo estimo que mínimo y siendo muy tranquilo yo creo que podemos ir más o menos a un kilómetro por hora que si fuera eso para mí sería algo espectacular que quiere decir que si resultamos en mil metros y por equis motivo que les voy a decir cuáles serían en mi caso eso después lo tendría que evaluar cada uno personalmente si la va a incorporar o no y en qué caso lo estaría yo les voy a decir en qué caso lo usaría yo quiere decir que yo estoy a mil metros y en necesito abandonar el kayak por equis motivo que después le pasa a explicar en una hora estoy en la costa entonces es el objetivo de esta prueba probar si me va a quemar las piernas o no probar si son útiles o no y si no usaré para divertirme nada más y probar si es un elemento de seguridad o no para mí si funciona va a ser un elemento de seguridad impresionante que lo último lo único que me falta para estar totalmente tranquilo les voy a decir en qué casos usaría bueno acá estamos con Fede que va a hacer el aguante para probar las patas de rana él me va a sacar el calla de tiro después antes de la rompiente yo me subo y salgo al calla le voy a pasar la camarita para que vean cómo uso las patas de rana y acá dejé un celular con una aplicación que nos va a tomar la distancia y el tiempo primero vean esto tiene que ser un chaleco DAF de buena calidad que no se le suba para arriba y que puedan flotar sin moverse yo no estoy moviendo ni piernas ni manos y el chaleco me mantiene a flote o hay chaleco muy berreto y la forma de patalear es esta muchachos de espalda nada, fíjense que voy agarrado el chaleco y me muevo a ritmo tranquilo y sin hacer fuerza vamos a ver cuánto tardamos, nos vemos en un rato bueno, ahí vamos, creo que ya hicimos unos 600 metros, deben faltar 400 o menos yo le pedí a Fede antes de salir que nunca me corrija el rumbo o sea yo voy de espalda y lo veo en la costa, me cago cada canto lo que hago es nadar de frente para corregir el rumbo ya que así no veo la costa y cuando nado de frente también le agrego brazos, acá voy tomando algo tranquilamente cada canto lo que hago es darme vuelta y ahí voy, le agrego brazos estilo pecho y ahí corrijo el rumbo, hago más o menos 5 minutos de espalda por un minuto de frente ya hicimos más de 600 metros, ahora no tuve la necesidad en ningún momento de descansar Fede está de testigo bueno gente, ahora les cuento, otra fue la pesca, estuvo pobre no hubo mucho pique, eso que escribimos como 6-7 horas esta terrible anchoa de banco, me salvo el día no bueno de subito, espalda, tatucio, no mucho más como les cuento el resultado hice en total 1200 metros acompañado por Fede, me hizo el aguante como le dije sin marcarme el rumbo, yo cada tanto corregía 1200 metros en 52 minutos con lo cual es mucho más de lo que yo pensaba yo con un kilómetro por hora estaba conforme así que hagan la cuenta, 1200 metros en 51 mil kilómetros debe dar más o menos, había que hacer la cuenta matemática pero debe dar un kilómetro y medio por hora eso quiere decir que desde 1500 metros en una hora más o menos estamos pero si quieren pueden venir muy tranqui no paré ni una, no tuve necesidad de parar ni una sola vez a descansar así que yo creo que se puede devolver sida puro prácticamente a cualquier instancia cuáles son las condiciones en que yo lo usaría y para qué lo voy a usar y para qué la voy a llevar a partir de esta prueba que básicamente la hice como les dije, para controlar el tiempo y para desmentir entre comillas no es que la gente mentía pero nadie ha hecho una prueba con chaleco y patas antes que nada la usarán pineta a gran velocidad el que bucea hace otro tipo de uso el chaleco nos mantiene a flote como habrán visto voy pataleando muy fácilmente vuelvo a decir, cuáles son las condiciones que yo con qué la voy a llevar bueno primero que esto no quiere decir que haya que entrar solo a pescar pero mucha gente sobre todo cuando hace mucho tiempo estamos arriba de casa y demás vamos tomando confianza y erróneamente repito erróneamente más de una vez entramos solo a pescar y vas a estar, no, y cómo vas a decir eso y cómo vas a entrar solo a pescar muchachos, el 40% de los cayaquistas que yo conozco o más entran solo a pescar youtuber famoso entran solo a pescar yo no soy ejemplo de nada ni vengo a decirles que entran solo a pescar yo cuando, hoy no, todos los días miren todos los cayaques que somos pero más de una vez cuando estoy de vacaciones y quién no ha entrado alguna vez solo a pescar entonces, la única condición en que sería útil la pata de rana es cuando entremos solos a pescar y en qué condiciones son dos las opciones que yo usaría las patas de rana uno, estoy pescando a qué distancia quinientos, mil, mil quinientos, dos mil, no importa la distancia porque con lo que hice hoy he comprobado que si estoy a tres mil también puedo volver con las patas de rana sin problema voy a tardar dos horas y media, tres horas pero voy a llegar a la costa ¿Cuál sería la situación? yo estoy pescando primero es muy difícil que pase en calla con la social interior pero supongamos que en calla hace agua hace tanta agua o sea, tiene una avería muy grande que ni siquiera me da tiempo a desagotarlo yo siempre llevo unas botellas para sacar un poquito de agua que le entra a veces en la rompiente vamos a componer que tiene una avería muy grande el calla no lo puedo desagotar y el calla va a naufragar se va a llenar de agua y si bien no se va a hundir no me va a permitir ni subirme ni volver a tierra entonces, ¿cuáles son las alternativas? quedarme flotando en el agua pasar la noche en el mar esperando a ver si alguien se da cuenta que yo no volví y que me vayan a rescatar pero en ese caso no muchachos yo abandono el kayak y en una hora si estoy a 1000 metros o en dos horas si estoy a 2000 metros hago costa y es más, yo hoy vine directamente al punto de acampo si yo usaba la correntada a favor que era lateral para allá salgo mucho más rápido quizás salga a 500 o 1000 metros pero salgo mucho más rápido porque yo tenía correntada transversal y vine derecho tuve que corregir un montón de veces el rumbo así que esa es una de las condiciones que lo usaría ¿cuál es la otra condición que lo usaría? estoy pescando 1000 metros más de uno el lugar pasado levanto todo, voy a salir y no tengo el remo lo até mal se me desató me quedé sin remo y estoy solo no tengan ninguna duda que yo abandono el kayak y vuelvo nadando hacia la costa esto es bajo mi responsabilidad y lo que yo haría no estoy diciendo que nadie haga eso ni que se compren las patas de rana ni que hagan lo que yo en base a las pruebas que hice y les repito tengo 58 4 años nada de estado físico no nado absolutamente nada yo me alargar a nadar ahora así sin chaleco puedo nadar máximo 20 metros 30 metros me muero me muero más de eso no puedo nadar 54 años peso 107 kilos debería pesar 90 cero estado físico no sé nadar bien no puedo hacer distancia con las patas de rana acabo de hacer 1200 metros 51 minutos y si tendría que hacer en un caso de emergencia 3000 estoy completamente seguro con la prueba que hice hoy en condiciones de mar en condiciones de correntado que lo podría hacer sin ningún problema otra duda que tenían en los posteos pero cuando vos estés en el agua no vas a ver la costa por la leva ningún problema muchachos yo me largue desde 1500 metros y se veía la costa exactamente igual que si estuvieramos arriba del caso así que nada más muchachos con esto le vuelvo a repetir no estoy diciendo que entren a pescar solos al contrario siempre entren a pescar acompañados pero si algunas veces lo hacen o hay gente que lo hace que todos sabemos que hay gente que lo hace este es un elemento de seguridad importantísimo yo se los recomiendo cada uno haga su experiencia su prueba no me quemé las patas quizás mañana me duela seguramente cuando uno va a jugar a la pelota después de muchos años seguramente mañana va a doler no paré de descansar en ningún momento podría haber hecho cualquier distancia sin ningún problema nada más espero que les haya servido sea que si te gustó no es un elemento de seguridad no es un elemento de seguridad existe un elemento de seguridad y estoy dándole que la alarma o sea de seguridad